Ah, y el reverendo de alegría. Reverendo de alegría de los Simpsons. Y que ardamos en las dolorosas y malolientes llamas por toda una eternidad. Pidiendo un café en Starbucks. Estamos todos reunidos aquí en la comunidad de Starbucks para decir... Estúpido Flanders, sírveme un frappuccino. Venti, porque aquí se dice venti. Estúpido. Y no se olviden de dejar su diezmo. Ahí está.